Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Eh... ¿Esto qué es? Esto, esto es un sol Bueno, vamos a pasarlo y vamos a pasarlo Pokémon Edición Oro Head Gold Y bueno, como veis aquí tengo una partida de continuar Cosa que no voy a hacer, partida nueva es lo que voy a hacer ¿Por qué no voy a hacer eso? A ver, partida nueva Eh... Sí, empezar, bla, 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 muy bien Y bueno, os comento ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que ya he jugado? Bueno, ya he jugado y ya he grabado Lo que pasa es que he grabado sin voz ¿Por qué? Porque soy subnormal y no le pongo el micrófono a la capturadora Así que, bueno Eh... Ya os tengo que decir que yo ya he jugado al Pokémon Oro Pero al Oro de la segunda generación O sea, al Oro clásico, al Oro normal Al mejor de todos para mi gusto Aunque todavía no he jugado a este Así que tampoco puedo saber yo muy bien, ¿no? Pero bueno La verdad es que el Pokémon Oro Marcó... Marcó un antes y un después En Pokémon para mi gusto Ya era el color Eh... Tengo problemas de sexualidad, como veis Y bueno, vamos a elegir Eh... Don A ver, a ver, a ver Borrar También tengo problemas de... De nombres, ¿no? Don J La P El Minus Eh... Perdonad por la flechita Porque tiene que ser un poco incómoda Puede ser un poco incómoda A alguno le podrá gustar Pero bueno Eh... Que bueno, como siempre se preocupa por mí Y por nuestra amiga Lira Que ha venido buscando un marril Y que... Bueno, que... De todas formas que me tienen que decir Que el proyector Él me estaba buscando Aunque ya está en casa Pero bueno Eh... Asegúrate que no te olvidas nada Eh... 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 Bueno, pues veremos después Si se nos olvida algo o no Así que bueno Nuestra mamá No está una bolsa No está para guardar Opciones Y nuestro DNI Por así decirlo Así que bueno Eh... Ya estamos listos para partir Eh... Y bueno Pero... ¿Y esto? Un Azuril Un... No sé cómo se llama Amaril Bueno Pues... Nuevo Y... Esta es Lira Así que bueno Ya encontró al Marril ¿No? Que decía que estaba perdido algo Así que bueno Nosotros de momento Nos vamos a... A ver a él Que bueno Era el que... No sé El que tenía los Pokémon Y había que repartirlo Así que bueno El Pokémon que más me interesa Es uno que se llama... No me acuerdo cómo se llama Ah... Es de fuego Y no vea como si... No vea si a Chicharra Chaval tan chico Y a Chicharra que no vea A ver si deja hablar Y bueno Nos está diciendo prácticamente Que tenemos que ir a ver Al señor Pokémon Que tiene algo muy interesante Que es un huevo Pokémon Algo... Insólito ¿No? Y bueno Que vaya Que me... Que... Que... Elija un Pokémon Para que me acompañe Y me defienda Y... Eh... Vaya a hablar con el Resor Pokémon Porque me tiene que dar Un... Un huevo Así que bueno Si toca en la pantalla Vale Este es el Magby Que es el que he elegido Este es Clefa Que creo que es una caca Y este es Azuril Que estaba por elegirlo Pero digo no Porque el Ira A lo mejor es enemiga Guía Y... Puede elegir el... No sé Y como ya tiene un Marryl Pues... Para que quiero yo el otro ¿No? Así que este Me gusta bastante Y... Nada Eh... Con el que me voy a quedar Eh... Vale Hola Vale ¿Quieres dar un... Mote? Me he equivocado Fin Vale Si Y bueno Pues ya tenemos A nuestro amigo Magby Creo que se llamaba De todas formas Eh... Los nombres Me los podéis dejar En los comentarios Eh... En plan Yo quiero que se llame Pepito Yo quiero que se llame Pinocho Yo quiero que se llame Madera Yo que sé Eh... Cosas así Y... Y ya está Únicamente Y bueno Aquí pues nos para El nuestro Eh... El gran amigo Eh... El gran amigo Ayudante Y nos da pues Nos da pociones Yo que sé cuántas Nos da Siete, seis Una cosita así Y bueno Quién tenemos aquí Alira otra vez Qué pesada ¿No? Esta chica Bueno Hola Te han dado un Magby Qué bien Es un Pokémon genial Así que bueno Pero yo creo que me voy a deshacer Del Magby pronto No va a ser un Pokémon Mío Principal Así que bueno Y ese chico Bueno os digo ya Que este es el malo Supuestamente Este va a ser Mi contrincante Supuestamente Y además Que me pega una patada Y me echa O sea Que vaya Vaya asqueroso Y bueno Pues nos vamos De aventura ¿Cómo? Espera No sé qué Bueno Pues vaya palo Ahora que salimos Espera No sé qué Muy bien Tu Pokégear Bla 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 Ah pues mira Pues nos dice Que nos hemos dejado La Pokégear En casa de mamá Así que Tendríamos que ir ¿No? Y supongo que Preguntarle a mamá Oye mamá ¿Dónde está Mi Pokégear? Es que no la encuentro Es que Niño Toma Está aquí Está aquí Así que Bueno Ya tengo La Pokégear Me pican la meí Y Cualquier entrenador Bla 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 Sí Bueno Lo típico ¿No? El teléfono Vale Sí Ya sé cómo es el teléfono Le he dado así Pero aún así Me lo va a explicar ¿Por qué? Ah bueno Porque así son Así son las madres Así que bueno ¿Qué ocurre? ¿Ya no te acuerdas De dónde vive El señor Pokémon? Su casa está Bla 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 Muy bien Sí Eso ya lo sé Hasta luego mamá Usted vaya hasta aquí Bueno Por fin podemos Continuar La aventura Por cierto Pero 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 bueno Y esto O sea El profesor El que es el que tiene prisa Y va y me detiene Ah O sea Que me da el número De teléfono ¿Para qué? O sea Si me atacan unos vándalos Eh ¿Qué pasa? Les digo Oye Esperad un momento Antes de que me aparecéis Esperad un momento Que voy a llamar al profesor El que quiere saberlo ¿Vale? Está ahí interesante Pues no Lógicamente No voy a decir nada Y este está Eh No está acostumbrado todavía Al nombre Así que bueno Es el nombre que tiene No sé De qué se queja Vale Así que vámonos Eh Aquí a la derecha O sea Si seguimos recto Y a la derecha Encontraríamos Unas pociones Pero yo ya la he cogido En la anterior partida Que por cierto Eh Eliminaré esta partida Que estáis viendo Solamente Uy Y yo con esto Me estando Perdonadme ¿Eh? Por cierto Al parase Carga muy rápido O sea Se mata muy rápido Con Con fuego Por si no lo sabéis Es en plan Tipo bicho Yo no Yo lo confundí Con Krabby Y me dio un poquito De De fuerte La verdad Porque prefiero que sea Prefiero que sea Este Pokémon Y Krabby ¿No? Krabby es un poco más complicado Igual que Mottim Que Mottim no sé Que Pokémon es Si existe O es una troleada No lo sé La verdad Pero el Pokémon S no puede ser Más raro Más feo Y Ni lo he visto O sea Pero bueno Seguimos Los árboles Por cierto No dan nada ¿Por qué? Porque necesito La Bunguri La cesta De Bunguri Y bueno Hemos llegado ya A la ciudad O al pueblo Y resulta que Nos estaba esperando Un viejo verde Un viejo Un viejo Y bueno Pues el viejo No empieza a explicar Las cositas De la De la casa Y Prácticamente Ya está O sea O sea Prácticamente ya está Pero no O sea No nos enseña Las cositas de la casa Nos enseña Las cositas del pueblo Como aquí El centro Pokémon La tienda Pokémon La ruta Que va a venir ahora Que es la 30 Creo ¿Sí? Y la Y bueno Y una gran Y un gran O sea No, no El mar Así que bueno Aquí está el mar Pim pan Pim pan Notas Estamos dando los pies Y bueno Y aquí está Su casa Muy muy interesante Saber dónde está su casa Al final Le hemos acompañado Sin peligro A Su casa Porque creo que le dan pavor Así que Bueno Nos dan Nos dan Una deportiva Que está bastante bien Aunque nos capta A broma De que huele a pies Y demás Pero Es broma Solamente Así que perfecto Y también También puedes correr Si mantienes Pulsado B Vale Muy bien Interesante Vale Pues vamos a pulsar B Y Mira cómo corro Y ahí va Vale Así que vamos a ir ahora Pero bueno A mí no me dejan tranquilo ¿O qué? Ah Por fin te trapo Se me había olvidado Darte algo más Aquí He introducido Otra gente Pim pam Pim pam Muy bien A mí la verdad Es que no No me llama Pero bueno Perfecto Pues ya tenemos mapa Así que Venga Vámonos Bueno Y el primer poké Un condom Este la verdad Es que Ataca bastante fuerte Así que no le vamos a atacar Más que nada Porque es que encima Estamos en el nivel 5 Y nos va Nos va Bueno He hecho un cortecito Vale Y he llegado hasta aquí Y bueno Pensaba llegar hasta arriba Para que sea un corte y tal Porque he estado un rato hablando Y demás Con amigos y tal Y bueno Pues nada Estábamos por aquí Habíamos No sé si habré cortado los combates Ya que había sido un combate largo Y había gastado bastantes fusiones Pero bueno Luché contra un rápidas No me acuerdo que nivel Pero bueno En fin Da igual Me alegro de que haya Vale El señor este nos da la caja Bonguri Que nos permite ahora Coger todos los Bonguri Vale Los árboles estos Tienen Bonguri Antes no nos dejaba Por eso he dejado yo Algunos árboles Pero ahora Pues ya Si podemos Ya Mira un Torx En nivel 3 La verdad es que es muy interesante Eh Uy Aquí tenemos una Un antídoto En la ¿Cómo se llama? Antídoto Que paso de cogerlo Para no perder tiempo Y Killava Chavales Que es increíble Los congados que hay aquí Me gustan Me gustan Todos Sobre todo Si empezamos desde el principio En plan Torchy Killava Lo ve Torchy aquí Por ejemplo Que Blaziken Blaziken en la leche Para mi gusto Pero bueno Ante de Blaziken Está el otro Que no me acorda Ahora mismo Como se llama Así que Me parece que Esos son Del Del Rubino Creo que si Bueno Llegamos al sitio Y ahí está Nuestro amigo El señor Pokémon Y bueno Que nos dice Bueno Nos da el huevo Que lo tenía En el frigorífico O algo así Y bueno Nos da el huevo Misterioso Y que Él nota Pues Que tenemos que ir a la iris A unas cuantas Y demás Y nos cura Muy amablemente Y Oa Pues Nos dice Que nada Tenemos buen corazón Tal tal Y que En un rato O sea Que se tiene que ir Ya A A A A A la ciudad Trigal Vale Que no me No me acordaba el nombre Así que Bueno También nos mejora La Pokégear Como veis Nos da una Pokédex Mejor dicho Y La verdad Muy bien Así que Nos da también El número de teléfono Que es interesante Y nada Se va Así que Nosotros También nos vamos Porque Para que No Digo yo Y nada Bueno Pues Resulta Que aquí Nos llama Nuestro amigo Profesor El Que estoy Del profesor Hasta 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 Los pelos De la cabeza ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este tío es tonto Si será profesor Lo que tú quieras Pero es que es tonto ¿Cuántas veces Le han robado ya? ¿Cuántas veces Le han robado ya? Y además El mismo nota ¿Cuántas? ¿Cuántas? Decime Tres veces No Con estas ya van tres O sea Primero un Pokémon No lo normal Después un Pokémon Gealgor Y luego En este Que es el Ramp Joder tío Es que es increíble Por cierto Si no lo he dicho Este Pokémon Es el Gealgor Pero es Random ¿Vale? Eso es que los Pokémon Como estáis viendo Son totalmente aleatorios Más o menos ¿Vale? O sea Aquí Los Pokémon Que tendrían que venir aquí Eran de tipo veneno De veneno Bicho Pero no hay ¿Por qué? Porque es aleatorio ¿Vale? Los podemos encontrar Aquí Supuestamente Están todos los de fuego O eso es lo que veo Y vamos Yo conseguiré unos cuantos de fuego Y me desharé Supongo que Del chiquinino este La verdad Bueno Vamos a curarnos Y con esto Y un bizcocho Creo que ya Lo dejaríamos aquí Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y por favor Ponedme en los comentarios El nombre que queráis Que le ponga A nuestro rival Al rival enemigo El de los pelos ¿Vale? Yo he pensado Con Kira El nombre de Kira La verdad es que Atractivo Eh Perdón No Ya está Ya no quiero descansar más Así que bueno Voy a guardarlo Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Y si continúo por aquí Pues nos encontraremos Con nuestro enemigo Así que no voy a continuar Eh Subiré algo de nivel Bueno Mejor dicho Cargaré la partida Eh Es más La voy a cargar ya En directo Eh Fite lo que digo Y No En directo no puedo Así que nada Eh Vamos a ver Cómo está nuestro amigo Que está feliz Así que perfecto Como ya os he dicho Espero que os haya gustado Y nada Hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!